¿Qué te pareció el discurso del vicegobernador Gabriel Mariotto con respecto a buscar una solución con todo esto? A ponerle luz, como mencionaba en el discurso, de este caso, ¿no? Puntual. La verdad es que está bueno que una vez por todas se haga justicia por lo que le pasó a él y por lo que pasa en general. Está bueno tener el apoyo del gobernador y está bueno tener el apoyo de todos. Agradezco realmente que haya acercado, que haya hablado, que apoye a la familia y que traten de debatir leyes y que hagan cosas para que esto realmente... Nada, que está justicia por lo que me pasó a mi hijo y por toda la justicia por todo lo que pasa, ¿no? ¿Qué te pareció el hecho de que el vicegobernador Gabriel Mariotto esté apoyado en todo esto? Le quiera dar luz, como dijo en el discurso. ¿Cómo lo tomás eso? ¿Desde qué lado? No, me parece bien. Me parece que si, digo, esto de hacer esto por cabeza, de pedir justicia y demás, apoya a todo, a cambiar el país, a cambiar todo un poder judicial que él lo está emprendiendo, me parece magnífico. Si apoya todo eso, bienvenido sea. ¿Cómo pensás seguir de acá en adelante? Porque creo que cada vez se está sumando más gente. Creo que están tomando conciencia realmente de lo que es esto. Ya no es por una cuestión de reclamar algo, sino que la gente lo siente. Yo creo eso y la gente siente eso. ¿A vos qué te parece? La gente siente que necesitamos justicia, porque no es solamente el caso de camisa, son todos los casos. Entonces, bueno, se suman. Y lo mejor de esto es que se suma la juventud, que tanto la necesitamos. Muchísimas gracias y que sigas bien. Estamos todos acá apoyando la causa. Gracias, gracias Mar de Ajo, mi corazón querido para ustedes.